Hola PC, soy Luna y Ascendente, te habla Luna Tarot, bienvenido a mi canal. Si lo que digo es un día en resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú también puedes leer el horóscopo escrito para tu signo en loanatarot.com. Entonces, vamos a ver que hay de nuevo para ti durante el mes de junio. Y ahí te brincaron dos cartas. Tú tienes aquí la emperatriz, así que durante el mes de junio tú vas a estar bastante atractiva, seductor, magnética. O sea, tú vas a tener como tu encanto personal elevado a la décima potencia. Mucha gente va a estar interesada en ti. Mucha gente va a considerar que tú eres muy tentador, muy seductora y totalmente irresistible. Esto también puede estar hablando de tu creatividad. Tú puedes estar bastante creativa, creativo, especialmente si tú tienes algún talento artístico. Algo que ver como con música o con alguna especie de concierto incluso, yo siento. Pero sea como sea, tú vas a estar en tu elemento. Yo también siento algo aquí de que tu cuerpo es tu templo. O sea, para ti es muy importante invertir en tu propio cuerpo. Y aquí con el ocho de oros, yo también siento algo que ver como con una seducción en el trabajo. O hay alguien que trabaja contigo, que te encuentra a ti muy atractiva o seductor. Luego también puede ser que tú conozcas a alguien en algo que tiene que ver como con una rutina del día a día. O sea, no sé, un lugar que tú frecuentas rutinariamente. Incluso si es tu gimnasio, tú puedes conocer a alguien súper atractivo y sexy en tu gimnasio. O alguien te encuentra a ti súper atractivo y sexy en algún sitio que tú frecuentas rutinariamente. ¿Ok? O sea, tú puedes conocer a alguien en tu día a día. Entonces tienes aquí el mago, el siete de espadas, la sota de oros, el cuatro de oros, la torre, la reina de copas y el loco. Y tú puedes estar lidiando aquí con alguien que es un signo de tierra. Tauro, Capri, Virgo, sol, luna o ascendente. O alguien de un signo de agua, cáncer, piscis, escorpio, sol, luna o ascendente. O incluso tal vez con un signo de aire, Gémenis, Libra, Acuario, sol, luna o ascendente. Pero yo siento aquí que tú tienes que tener cuidado. Especialmente si tú estás conociendo gente a través de internet, redes sociales y cosas de esas. Porque yo veo aquí a alguien que está usando una máscara. ¿Ok? Yo veo a alguien aquí que tiene mucha labia. Este individuo es muy astuto. Esto es alguien que sabe lo que tiene que decir y hacer para quedar bien. Y esto es alguien que está ocultando algo. ¿Ok? Este individuo tiene aquí unos secretos. ¿Ok? O sea que hay alguien que está tratando como de influenciarte o convencerte o seducirte. Pero esta persona está ocultando algo. ¿Ok? O sea que hay alguien también que puede estar espiándote. Porque yo veo aquí mucho espionaje. ¿Ok? Esto puede ser alguien que te está espiando desde un perfil totalmente falso. Esa es otra posibilidad. Luego también está la posibilidad de que esta persona esté ocultando alguna información muy importante acerca de su vida privada. De su vida personal. O sea. Yo siento aquí que tú tienes que tener cuidado. Porque tú puedes estar interactuando con alguien que es un lobo en piel de oveja. ¿Ok? Esta persona está siendo extremadamente astuta. Y cautelosa. Y estratega. O sea. Esta persona básicamente está... Tú vas a ver quién es este individuo. Porque yo siento que este individuo es súper obstinado. ¿Ok? Este es alguien súper cabezadura. Terco. Testaruda. Y esta persona también puede ser alguien hiper, hiper crítico. ¿Ok? O sea. Este es alguien que siempre está criticando. O siempre está quejándose. O siempre... O sea. Hay algo así. Es una persona bastante negativa. Y yo siento aquí también que este individuo puede que esté vinculado con alguna especie de banco. Y eso para algunos de ustedes. Para otros de ustedes yo siento que este individuo... Te puede decir que va a cambiar. ¿Ok? Como que yo voy a cambiar. Pero luego esta persona simplemente no va a cambiar. ¿Ok? Puede fingir que va a cambiar. Pero este individuo no va a cambiar. ¿Ok? Este individuo va a seguir siendo totalmente igual. Porque esta persona yo la veo bastante estática. Y... Sí. Este es alguien que te puede estar investigando. Este puede ser alguien que te esté interrogando. Que te esté cuestionando. También esta persona... Te está observando desde un perfil falso. Hay algo que lo ella misma está ocultando. O sea. Lleva una energía bastante... Difícil de sobrellevar. Y para colmo tienes aquí la torre, Pisces. Así que yo siento que lo que sea que esté sucediendo. ¿Ok? Va a salir a la luz de manera bastante abrupta. O sea. Va a haber una revelación bastante choqueante aquí. O sea. Yo siento que tú vas a descubrir lo que hay con esta persona. ¿Ok? O sea. Yo siento aquí que tú vas a saber... Porque va a haber un momento en el que a la persona esta se le cae la máscara. Y tú vas a darte cuenta que esta persona no es quien tú creías que era. Que esta persona no es lo que tú pensabas que era. O sea. Simplemente estoy alguien que se te va a caer bien rápido y precipitadamente del pedestal. O sea. Estoy alguien que va para abajo. Como de golpe. Así. ¡Pum! ¿Ok? Para algún de ustedes aquí con la reina de copas. Si esta eres tú. Yo siento que tú lo intuías. ¿Ok? Tú intuías que esta persona estaba tratando de... Construir una conexión contigo en una base totalmente falsa. ¿Ok? O que esta persona estaba ocultando algo. O simplemente... No sé. Yo siento... Tú también pudiste haber intuido que esta persona quería como extraer información de ti. Como robarte alguna de tus ideas para desarrollarla como si fueran propias. Esa es otra posibilidad aquí. Pero sea como sea. Ya tú te lo imaginabas. O sea. Que a ti esto ni siquiera te sorprende del todo. Yo también siento algo de tú querer... Tú. Liberarte de este individuo. Porque tú quieres tomar un nuevo rumbo y dirección en la vida tuya. O sea. Tú quieres simplemente hacer lo que tú quieres hacer. O sea. Tú simplemente quieres tomar tu propia vía. O sea. Pregúntese a ustedes mismos que causan esta torre. O sea. Como que se liberan de esta persona. ¿Ok? O sea. Se te ve aquí bastante independiente. Individualista. Y se te ve simplemente desvinculándote abruptamente de alguien. Y causándole la torre a este individuo. Que si esto era alguien que estaba tratando de agarrarte. ¿Ok? De aferrarse de ti. Pero lamentablemente. Como esta persona no es quien dijo ser. A ti no te interesa. Pero para nada. Y por eso tú te liberas abruptamente a él o ella. O sea. Y es como que... Para otro ustedes. Ustedes toman un riesgo. ¿Ok? Toman un riesgo. Con una nueva persona. ¿Ok? O sea. Es como que tú te liberas de uno. Y salta con el otro. O la otra. Y para otro ustedes. Ustedes todo este tiempo tenían dos personas. ¿Ok? Ustedes tenían... Estaban jugando una doble partida aquí. ¿Ok? O sea. Ustedes tenían dos opciones. Pero hay una de la cual ustedes se desvinculan. Porque había como alguna especie de mentira. Deshonestidad. O engaño. ¿Ok? Tú terminas algo con alguien. Y empiezas algo bastante rápido. Si tú no conoces a ninguna de esta gente. Y esto no te está sucediendo a ti. Pues yo siento que esto está sucediendo a alguien de tu círculo social. ¿Ok? Como que terminó una relación y brincó en otra. O está llevando una doble vida. O algo así. Tú tienes aquí obediencia. ¿Ok? Y esto se trata de tomar una decisión... Tajante. O sea. La verdad. Y nada más que la verdad. Así que. Aquí al que tú lo descubras. Hablando de mentira. Yo siento que tú... Lo tachas. ¿Ok? Toma tu decisión final. O sea. Hay algo aquí que tú no vas a tolerar. Es lo que yo siento. Así que. Pisis. Muy interesante. Muchísimas gracias. Bye bye.